Y la idea es que las familias vengan a disfrutar de Torlavega con sus hijos, nietos, sobrinos, que sea un día no sólo para disfrutar de un flash mod, disfrutar de un masterchef, con Florian Bolles al cargo de ellos, con Sofía Palencia al cargo de la danza, que va a haber numerosos, como he dicho antes, hinchables, juegos, juegos educativos, que queremos que los niños se mezclen y entiendan qué hacen los bomberos en la ciudad, qué hace la policía local, de una manera didáctica, que se entretengan, pero que aprendan, que sea un día de aprendizaje y de disfrute de Torlavega. Después, como comentaba en otras ocasiones, tenemos ahí el mayor tobogán de agua de Europa, que nos falta definir qué vamos a hacer con él, pero que será una de las mayores sorpresas. También estará el Club Rotario regalando los libros de poesía infantil que han salido del premio Gabino Teira. Bueno, un montón de actividades y un montón de, desde las 10 de la mañana hasta bien entrada a las mediodía, hasta las 2 y después toda la tarde, ¿no? Van a ser unas 7 plazas de Torlavega las que van a estar ocupadas con diversión, con dinamismo, con danza y sobre todo queremos que se interrelacionen. Me vuelvo a repetir, porque para mí lo importante es que estén las familias completas. Todo esto, como he dicho, lleva hoy un apoyo de una manera muy clara y muy siempre dispuesto por parte de la Consejería de Innovación, Comercio, Turismo e Industria, con nuestro consejero Francisco Martín, que hoy nos acompaña, y después, como no, la necesaria colaboración que la hemos tenido toda, por parte del Ayuntamiento, a través del alcalde, con Manuel Curviadero, a través de Jezabel Tazón, y a través de Jesús Sánchez y de Javier López Estrada, con las escuelas municipales, ¿no? Las escuelas municipales creo que es una de las mejores cosas que tiene Torlavega, una de... están bien articuladas, bien gestionadas, a mi entender, y así los presos, y van a participar como actores directos. Después tenemos también el Torre Balón Mano, que se apunta a ayudarnos, ya está, que va a tener unas liguillas, unos partidillos, ese equipo de balón mano que nos da tantísimas alegrías y que vende también Torlavega con esa imagen de lucha y de esfuerzo, ¿no? Queremos que todo el que tiene algo positivo que ofrecer a las familias de los niños, ese día participe. Entonces es muchísima gente que no os quiero aburrir, y a medida que entréis en las redes, en Calzada de Editores, en Torlavega se divierte y en Facebook, iréis viendo todo lo que nos falta, porque, claro, faltan 15 días y está por cerrarse muchas más actividades. Quiero agradecer a la Cámara del Comercio, a FEDISCON, a Pemecac, a todos los que de alguna manera hacen posible que el día 25 sea Torlavega una gran fiesta. Una gran fiesta en que todos los torroveguenses salgan a la calle, como bien se ha explicado, los niños, con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, es decir, que sea, que toda la ciudad participe. Que toda la ciudad participe creo que es importante porque va a dinamizar la ciudad, pero lo que se trata por encima de todo es que la gente salga en tromba a la calle, que sea un día en que todo el mundo se divierta, en que todo el mundo lo pase bien, que de paso estoy seguro que el poder de atracción, que no voy a enumerar yo todo lo que va a haber, porque lo ha hecho muy bien Miguel Rincón, el número de actividades va a ser amplísimo, la colaboración de Torlavega, del Ayuntamiento, a través de las escuelas municipales, del Club Deportivo Balonmano, etcétera, etcétera, a Torlal Balonmano, y otros muchos que van a colaborar, va a hacer que sea un día, yo creo que inolvidable para la ciudad de Torlavega. Así que agradecer a todos los que lo hacen posible, en especial a la Consejería de Industria, a su consejero Francisco Martín, que está aquí con nosotros, que sin su apoyo no sería posible este día inolvidable que vamos a vivir en Torlavega, con el apoyo lógicamente del Ayuntamiento, pero si no fuese por el trabajo que realizan, como he dicho antes, Fediscona, Pemeca, la Cámara de Comercio, todas las entidades culturales, deportivas de Torlavega, pues esto no sería posible, y esperamos que esta gran fiesta saque a la calle a Torlavega, y que sean muchas personas también de fuera de Torlavega, que una vez que conozcan este programa de actividades, vengan este día a animar más, a hacer más grande este día, que de verdad que va a ser un día importante para la Torlavega, y que estamos seguros que una vez pasada la fiesta de la patrona, nuevamente vamos a sacar a todo Torlavega a la calle. Muchísimas gracias. Veis, la actividad se me muestra andando. Yo creo que estamos todos un poco ya aburridos de ver cómo hay sectores, hay ciudades, hay zonas de Cantabria que languidecen y que miran al sol esperando que alguien les traiga la solución. En este caso, Torlavega, su comercio, porque no nos olvidemos que esto es una acción fundamentalmente comercial, que surge del sector comercial, pero que consigue concitar la colaboración de la Cámara de Comercio, del Ayuntamiento, de las principales asociaciones deportivas y comerciales de la ciudad, para demostrar que Torlavega se mueve. Torlavega se mueve, no se conforma con languidecir, no se conforma con ver un comercio que no tiene vida, y deciden lanzarse a la calle, y llevamos ya un par de años de muchísima actividad por los que os debo felicitar, tanto al Ayuntamiento como a las asociaciones de comercio, como a la Cámara de Comercio, que siempre está. Y Miguel me llamó hace dos meses y me dijo, oye, podemos hacer algo gordo en Torlavega, porque tenemos la colaboración de todo el mundo y solamente hace falta que echéis una mano, como siempre echa una mano al gobierno, que es con dinero, para que todo esto sea posible, pero el esfuerzo es de ellos, el esfuerzo es fundamentalmente de los torlaveenses, del Ayuntamiento, de APMECAC, de FEDISCON, de la Cámara, y vamos a vivir y vamos a colaborar en un día 25 muy diferente, vamos a ver una ciudad que se echa a la calle, que quiere revitalizarse, que quiere gritar, Torlavega se mueve, Torlavega está viva, aquí hay gente joven que está dispuesta a hacer que el centro de la ciudad sea un centro vivo, van a pasar mil cosas, bueno, pues torlavegasadivierte.es, ahí tenéis todo el listado de cosas que van a ir ocurriendo, que aún muchas están por definir, porque aún quedan días suficientes como para que pasen cosas nuevas, Floren se ha prestado a hacer un Masterchef en Torlavega, va a haber, con la implicación de la policía, de los bomberos, va a haber, bueno, pues muchas cosas destinadas a los niños, y una cosa que es novedosa en Cantabria, que es, lo ha dicho ya antes, lo ha anticipado Miguel, el mayor tobogán de agua de toda Europa, no es ninguna broma, son 400 metros de longitud ese tobogán de agua, puede ser una cosa que realmente sea sorprendente, permite hasta 130.000 personas en un día bajar por ese tobogán, ya le he dicho a Miguel que se tira yo también, he dicho, si tú te tiras yo también, Yo es que las bromas las vuelvo a hacer yo con vosotros, con la clase política, no las suelo recibir yo, pues donde las dan las toman, y que aquí estaremos todos colaborando en que sea un día diferente, bueno, casi es como una fiesta después de las fiestas, como una gran traca final, y esperemos que se consolide en el tiempo, esperemos también que los torlarenses disfruten, que venga mucha gente de fuera, y que en el fondo, como es una actividad comercial, que el comercio de Torla Vega se vea beneficiado, nosotros estamos todos con muchísima ilusión, como siempre que se hace algo nuevo, sobre todo que se hace algo nuevo desde los estamentos sociales, responsables de que ocurran cosas en las ciudades, no basta con mirar al gobierno a ver qué hace el gobierno por uno, sino que lo que tiene que hacer es pensar que puede hacer uno por sí mismo lo primero, y por la región, y en este caso, como esto ha sido así, que es Torla Vega el que decide moverse, el gobierno está para facilitar ese movimiento, que todos lo pasemos muy bien y que sea un éxito. Muchas gracias.